No es que yo sea madrugador, pero soy amigo del amanecer Y el que se me ha visto llorando tanto, pues yo le he contado de mi querer Aquella malvada que tú ves allí, alejando mentiras y un nuevo amor Siempre pretendiendo que es un encanto, siempre pretendiendo que es una flor Pero yo, que la tuve en mis brazos sin condiciones, que le di mi cariño a mis emociones Desde esta mujer que no puede querer Y yo, aunque sé que es un recuerdo que me enterera La persigo vencer renta esta pena Pero creo que ya no la vuelva a tener Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez En el mismo asiento, con el mismo prima, con el mismo viento, con la misma lágrima Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez Deseando mucho que regrese a casa con el mismo beso Con el mismo amor No es que yo sea madrugador Pero soy llamando el amanecer Y es que se me ha visto llorando tanto Pues yo le he contado de mi querer Aquella malvada que tú ves allí Alegando mentiras a su nuevo amor Siempre pretendiendo que es un encanto Siempre pretendiendo que es una flor Pero yo Que la tuve en mis brazos sin condiciones Que le di mi cariño a mis emociones Sé que es una mujer que no puede querer Y yo Aunque sé que es un recuerdo que me envenena A ver si yo a ver si arranco esta pena Pero creo que ya no la vuelva a tener Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez En el mismo acento, con el mismo tema, con el mismo aliento, con la misma lágrima Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez Deseando mucho que regrese a casa con el mismo beso Con el mismo amor Con el mismo amor Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez En el mismo acento, con el mismo tema, con el mismo aliento, con la misma lágrima Y otra vez En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena Y otra vez, deseando mucho que regrese a casa con el mismo beso, con el mismo amor ¡Votorio!